y estamos de vuelta aquí en el chic y mucho más y quiero rapidito hablarte de la manera más fácil rápida y segura de enviar dinero a Venezuela y es a través de mi papaya punto com es este este site del que puedes accesar 24 horas al día siete días a la semana y vas a poder hacerlo desde los Estados Unidos desde Chile Panamá México Brasil pero Colombia Estados Unidos Ecuador Costa Rica Perú de todos estos lugares tú vas a poder enviar dinero a Venezuela y mire después de 70 dólares ni siquiera tiene comisión y además de eso la gente lo recibe en Venezuela en menos de dos horas en dinerito en efectivo en su cuenta o hasta en dólares esto es fácil es una papaya es mi papaya punto com y regresamos porque tenemos un vídeo que usted quiere que yo quiero que vamos vamos a rodar este vídeo que era diplomático ante la Unión Africana y diplomático ante la República Islámica de Irán y la Federación de Rusia pero digo más es miembro plenipotenciario de la comisión de diálogo del gobierno bolivariano que se instaló en México y que firmó bueno teacher usted díganos bueno lo que pasa es que siguen hablando de secuestro yo quisiera saber si los presos políticos de que están dentro de Venezuela entonces son unos secuestrados del régimen porque el tratar de obviamente marcar una posición de que tienen una protección jurídica para no ser juzgado por el gobierno norteamericano los delincuentes que tenemos en nuestro país pues sería realmente una ofensa para nosotros lo cierto es que Jorge Rodríguez en esta oportunidad nos da señales de que está desesperado pataleta de desesperado y que sabe que están sapeando que están contando todo y que no hay manera de poder controlar la situación cada vez más cerca de que caigan todos pero mire mi gente esta no es la Venezuela que nos representa la Venezuela que nos representa es la gente bonita la gente que tiene talento y que se une para crear cosas maravillosas y ese es el caso de nuestros invitados del día de hoy porque Latin All-Star bueno mi gente por aquí Andy Salandi Gaby Vergara por allá Jomil Rivas Jorman Clay Frank Crocker y Adrián Marchand ellos todos son Latin All-Star ajá cómo se crea esto si la unión bueno la Latin All-Star se crea bajo la batuta de Luis Francisco Enlegro Mendoza que también es el creador de los adolescentes que conjuntó a Porfío Balogas en ese momento nada más y nada menos y bueno este viene esto es una salsa irreverente que viene a reivindicar otra vez lo que es la parte de la salsa y es una referencia a la Fania All-Star es maravilloso porque los estoy viendo que están muy contentos están muy emocionados están muy expectantes de lo que puede venir lo que va a ocurrir a partir de ahora pero qué se siente y por qué lo sienten tan tan efervescente bueno porque porque buenos días a todos este es es una expectativa que hemos que hemos tenido desde que se inició gracias a yo mil que fue el que el que hizo que nosotros estuviésemos en este proyecto ya cómo se conocieron estos años cuando cuando yo cuando el negro plantea una idea entonces el negro dice llámame tú se acuerda el muchacho que tú conoces y bueno el negro se quedó a pegarte del techo porque porque su idea su idea era hacer algo referente a la Fania claro con nosotros también está la sobrina de él que se llama Yamilka que es panameña y canta muchísimo y es como la imagen de Celia en este en este proyecto entonces venimos con mucha expectativa venimos con una energía increíble la parte de que que concatenamos fenomenal tienen todos una energía bonita los conocemos son gente talentosa y esta noche nos van a acompañar en calle ocho gente no se lo pueden perder esa pachanga es gratuita y va a tener bueno entre otras cosas también va a estar diviana va a estar aquí la gente de venezuela la en dance y por supuesto va el talento aquí del caballero y de todos estos muchachitos porque va a haber una mi venezuela una mi venezuela bueno va a haber de todo y es gratuito pero cuéntenos cuántos temas y cómo es la cosa esta noche bueno bueno buen día cómo están gracias por por la invitación esta noche hacemos cinco o seis temas dependiendo el tiempo pero llevamos como diez preparadas pero bueno todo depende del tiempo depende del tiempo pero si seis temas bien sabrosos salsa que bueno un ritmo que nunca muere la salsa nunca va a morir mucha gente mucha gente habla de los de los de los géneros urbanos que respetamos muchísimo porque nos han puesto a bailar también pero la salsa hoy la van a vivir en la calle ocho a través de latín o está así en algún tributo en especial realmente lo que lo que dijo yo mil es una referencia y un respeto maravilloso que le tenemos a la fan y pero por supuesto lo trasladamos a esta era con nuevas imágenes nuevas caras que tiene su país y ahí claro claro los temas nuevos temas en un repertorio tenemos algo un homenaje también pero no sé si lo damos hoy es a ismael ribe no sé por qué yo siento que el picante está en la coreografía sí 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 no sé de dónde saldrá quién quién hace la coreografía oye cuéntame algo estos niños saben bailar muchachos esto bueno yo crecí admirando a este señor porque el trabajo que hacía con su papá fue una inspiración para mí y bueno adrián fue tercer lugar de la oti nos representó venezuela y es un gran cantante compositorio hay algo sobre eso porque yo conozco a yo mil a través de cuando 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 en su momento yo gano cuánto vale hecho son y me da la oportunidad de firmar y fui al festival oti pero yo no bailaba bueno ni nada sí bueno pero pero ese chisme ese chisme me lo vas a echar al regreso del corte comercial los dejo con eso y nos venimos con más de la qué o 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